¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, cuando estoy a punto de pedir ¡Pierda! Esto sí está caro Me están cobrando hasta el saludo del mesero Y lo mejor del cuento es que yo no entiendo nada de lo que dice aquí Pero bueno, por algo es que yo me mato trabajando para darme estos gusticos de vez en cuando Porque yo no lo merezco Así que voy a pedir este Que suena como sabroso Mi cara cuando la comida tan cara que pedí Me sabe a feo Jóvenes de ahora llegando tarde Muy bonito Mira la hora que es Te dije que llegaras a las 12 de la noche Estás llegando a la 1 de la mañana Te pasaste una hora Ahora mañana te quito el teléfono Y no me vas a jugar play hasta Nueva Orden Está bien mami, lo siento Jóvenes de antes cuando llegaban tarde Muy bueno Te dije que llegaras a las 12 y estás llegando a la 1 de la mañana Ya sabes lo que te va a pasar, oíste Porque yo te dije que llegaras temprano No me hiciste caso Ay no mami, no mami Cuando entregan las calificaciones en el colegio Ay mira, ya me entregaron las notas del colegio Muestra Ay, sacaste 10 en filosofía 10 en química Y 10 en cálculo Uf, que inteligente eres hija mía Yo me imagino que irías a hacer cuando estés grande Lo que mi mamá imagina Lo que yo imagino Bienvenidos banda, que comience el atraco ¿Cómo quieres que sea tu vida? Mi vida Quiero que sea como la de la banda de la casa de papel ¿Y cómo es eso? Sencillo Final de la temporada 1 Iban a atrapar al profesor Final de la temporada 2 Murió Berlín Final de la temporada 3 Le dieron a Nairobi Final de la temporada 4 Murió Nairobi Y en la quinta temporada mataron a Tokio Pero al final después de tantos problemas Se terminaron quedando con la casa de la moneda y timbre Y la reserva de oro en España ¿Y cómo es tu vida ahora? Así, igual ¿Igual cómo? Así, igual No te entiendo Así igual como la de la banda de la casa de papel Solo que sin la casa de la moneda y timbre Y sin la reserva de oro en España Una auténtica trinchera ¿Por qué el agua moja? No, no sé La razón por la cual el agua moja Se debe a la existencia de dos fuerzas Fuerzas de cohesión que son las fuerzas Que tienen unidas a las partículas de agua H2O Y las fuerzas de adherencia Que son aquellas que se manifiestan Cuando las moléculas de agua Entran en contacto con otra superficie Cuando las fuerzas de cohesión Son menores que las de adherencia El líquido moja Y lógicamente Cuando son mayores las de cohesión El líquido no mojará Como por ejemplo el mercurio ¿Por qué el cielo es azul? Nada, tampoco sé Aunque parecen preguntas tan sencillas Sus respuestas pueden ser más complicadas De lo que parecen ¡Suscríbete al canal!